¡Vale! 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 Aquí vamos a estar en directo con vosotros. ¡Vale! 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 ¡Sacralón! ¡Cocá! ¡Este! ¡Vamos! ¡Up, up, up! ¡No hay derecho! ¡Ah! ¡Están muy bonitos! ¡Ten기는 buena! ¡Vamos, sigue, va, sigue! ¡En la noche! ¡En la noche! ¡En la noche! ¡En la noche! ¡Bravo, Nacho! Toma, toma, toma Pini Tranquilo, tranquilo ¡Cuidado, cuidado! Calma, calma ¡Vamos! ¡No! ¡Marche! ¡Marche! Calma ¡Eh! ¡No! ¡Marche! ¡Marche! ¡No, no, no! ¡Marche! ¡No, no! ¡Marche! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.